Música 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 Gracias sin flores, este día voy a adornar, hoy por ser día de santo, ya venimos a cantar. Gracias sin flores, este día voy a adornar, hoy por ser día de santo, ya venimos a cantar. Tendremos los tres en la oferta, con el oro y las perlas del mar. Música Las estrellas se visten de nada, y la luna se llena de impacto, al saber que hoy es día de sus santos, ya venimos a cantar. Música Se veremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo son. Música 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 En la tierra y en el cielo cantemos dulce anzal. En la tierra y en el cielo cantemos dulce anzal. Repitiendo con anhelo buenos días a Loma Blanca. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias al cielo! Por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo y metiendo las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¡Gracias al cielo! 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 Doy gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo, y que son las estrellas, los olivos que sentí, los olivos que sentí, los olivos que sentí, los olivos que sentí, los olivos que sentí. ¡Esta son las mañanitas! ¡Que cantaba el Rey David! ¡A mi bien despierta! ¡Mirá que la mansión! ¡Si a los pajarillos cantan, la luna ya se metió! ¡Que cantaba el Rey David! ¡A mi bien despierta! ¡Que cantaba el Rey David! ¡A mi bien despierta! ¡Quince a los знados! ¡Los señores le brainan! ¡Gracias! 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 Voy a seguir Voy a seguir Una luz en lo alto Voy a huir Una voz que me llama Voy a subir Voy a subir La montaña ya está Aún más cerca de Dios Y rezar Voy a gritar Enseñar Todo este camino Me ayudará Me ayudará A mostrar como es Este grito de amor Y de fe Voy a pedir Voy a pedir Las estrellas No parecen brillar De brillar Y los niños No dejen de sonreír De sonreír Y los hombres jamás Se olviden de agradecer Por eso Por eso digo Te agradezco Señor Por las estrellas Te agradezco Señor Por las sonrisas Te agradezco Señor Nuevamente a la vez Te agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Por el nuevo día Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Alevamente agradezco, Señor Gracias, 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 Señor Te quiero mucho hoy en mi vida Y nunca olvidé de mí, ¿sí? Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Y Gracias Gracias Gracias, Señor Gracias 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 Gracias